Por andarte enamorado Me dieron tremenda pela Mi novia y mi mujer Ya me tumbaron las muelas Yo bailaba con mi novia Bien acarameladito Con los ojos bien cerrados Dándole a ella besitos No recuerdo en que momento Yo sentí una mano encima Y pensé para mis adentros Esta negra me fascina Pero cuando abrí los ojos Mi mujer como una fiera Que pegaba a mi novia Le daba con lo que fuera Pero cuando abrí los ojos Mi mujer como una fiera Que pegaba a mi novia Le daba con lo que fuera John William Vasco Ojo que ahí viene linda Con una rama Una rama es poquito Siga el gallinazo ¡Vamos! Entre cuatro compañeros Casi nos la separamos Mi mujer como leona Solo me hacía reclamos Mi novia desconcertada Desde un rincón escuchaba Luego ellas se miraron Y a mi se me abalanzaron Por andarte enamorado Por andarte enamorado Me dieron tremenda pela Mi novia y mi mujer Ya me quebraron las muelas Por andarte enamorado Me dieron tremenda pela Mi novia y mi mujer Ya me quebraron las muelas Eh, casi que no los pillo Vesta sinvergüenza Estará aquí Tamaridos Mira Un momentico No me trate mal mi novia Que ya usted la trata De doña Diana Entre cuatro compañeros Casi nos la separamos Mi mujer como leona Solo me hacía reclamos Mi novia desconcertada Desde un rincón escuchaba Luego ellas se miraron Y a mi se me abalanzaron Por andarte enamorado Me dieron tremenda pela Mi novia y mi mujer Ya me quebraron las muelas Por andarte enamorado Me dieron tremenda pela Mi novia y mi mujer Ya me quebraron las muelas Mi novia y mi mujer Mi novia y mi mujer